¿Qué es el principio de los estados financieros? Y teníamos pues un balance general, un PIG y un flujo efectivo, patrimonios, esos eran como los más importantes. Ahora con la entrada de las NIF, entonces ya no es balance general, sino tenemos un estado de situación financiera, tenemos un estado de flujo efectivo, tenemos un estado de resultados y posteriormente un estado de patrimonios, un balance de patrimonio. Entonces sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los objetivos de los estados financieros dentro de las NIF? Pues hay unos principios que la NIF nos habla, que es esta excepción 2, la que nos habla de algunos principios que siguen siendo importantes. ¿Y son importantes para qué? Para la elaboración de los estados financieros. Y uno de los objetivos de los estados financieros es que podamos dar claridad sobre la información financiera que tenemos a la hora de elaborar los estados financieros. Que tengamos un estado de situación financiera claro, un rendimiento y unos flujos de efectivos basados en qué? En estos principios para poder dar un fortalecimiento a nuestra información. Las características cualitativas de la información de los estados financieros son qué? Como primer principio, el principio de comprensibilidad. Que la información que nosotros estamos dando sea 100% comprensible. Es decir, que cualquier otra persona en otra parte del mundo pueda entenderla igual. Nosotros conocemos que activo es que todo lo que le pertenece a la compañía para el buen funcionamiento de la misma. Entonces, si yo estoy hablando de activo en Colombia, seguramente en otro país activo será lo mismo. De eso se trata en las NIF. Que todos podamos entender el mismo idioma. Entonces, cuando hablamos del principio de comprensibilidad estamos hablando de eso. Que nuestra información sea comprensible, sea importante para qué? Para la toma de decisiones. Sigamos con la siguiente aposición. Tenemos el principio de relevancia. La información proporcionada a los estados financieros debe ser relevante. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Debe ser relevante para quién? No solamente para los dueños de la compañía. Sino para los usuarios de la información. Entonces, ¿quiénes podrían ser esos usuarios de la información? Pues los bancos. Si tenemos un requerimiento de supersociedades. Si nos requieren Banred, que es el Banco de la República. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que dar ¿qué? Una relevancia de la información. Tiene que ser con un periodo, con una firma. Tiene que ser relevante para todo el mundo. Materialidad o importancia relativa. Entonces, cuando tenemos la información es material. ¿Cierto? Y por ello es relevante en su omisión o su presentación. Pues el que tenga un error, nos va a generar un problema. Nos va a generar una falla. Porque no se van a poder tomar buenas decisiones sobre lo mismo. Porque no van a poder decir, oiga, si vamos a invertir o no vamos a invertir. O cerramos o continuamos. Pero entonces, ¿qué es material? Para mí, 500 pesos puede que no sea material. Pero para el dueño de la compañía, 500 pesos puede significar mucho. Puede significar, de pronto, el crecer o no crecer. Entonces, cuando yo estoy hablando de material, tengo que entrar a analizar no solamente que sea para mí importante, sino que sea importante para sus usuarios de la información. Fiabilidad. Todos buscamos que sea fidedigna la información. Que sea fiable. Que yo tenga la veracidad al momento de armar los estados financieros y que sean tomados de los libros de contabilidad. Eso es muy importante porque así, de esta manera, yo podré tomar una decisión. Y vuelvo y repito, los estados financieros están hechos no solamente para conocer los resultados, el desarrollo de la compañía, sino que siempre están diseñados para la toma de decisiones. Si puedo invertir, si no puedo invertir, si tengo que cerrar la compañía, si tengo que bajar, digamos, costos, reducir costos frente a mi materia prima, frente a mi mano de obra. Entonces, la fiabilidad en estas y en estos estados de información financiera son supremamente importantes. Seguimos con el principio de esencia sobre la forma. Entonces, tenemos las trataciones y demás, sucesos y condiciones que deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a una esencia y no solamente en consideración de su forma legal. ¿Cierto? Entonces, tenemos la mejora en la fiabilidad de los estados financieros. Digamos que nosotros siempre vamos a trabajar no solamente por cumplir con la parte legal, sino por la esencia que tienen los estados financieros, digamos, en la técnica contable. Entonces, tenemos que tener una esencia sobre la forma, llevar unos parámetros legales, pero también tener en cuenta las normas que nos rigen actualmente. La prudencia, uno de los temas más importantes es, yo tengo que ser prudente con mis activos, regidos hacia la norma, prudencia con mis pasivos, prudencia con mis gastos. Yo no puedo dejar de, digamos, de revelar gastos o de revelar ingresos. No, yo tengo que ser prudente con mi información, porque esto me puede traer problemas y lineamientos legales. ¿Cierto? Temos con la DIAN, con super de sociedades, con BANREP, que son como los entes de controles que están frente a todas las compañías de acuerdo a los sectores en donde estén. La integridad. Para ser fiable, la información de los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar de la información que sea, ¿qué? Falsa, equivocada, que no sea real, que no se puedan tomar decisiones y no solamente eso, pues pueden acarrear sanciones, pueden acarrear cierres de la compañía y, bueno, una serie de problemas allí. Equilibrio entre el costo y el beneficio. Digamos que nosotros tenemos que tener un punto de equilibrio, pero aquí no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de qué. De que hay un costo-beneficio derivado de una información, que la información entre los costos que suministramos debe ser, ¿qué? Evaluativa, ¿cierto? Y que tengan los soportes necesarios para poder tomar las decisiones frente a lo que puede ser importante dentro de una compañía de producción, por ejemplo. Sus costos. Si no tienen unos costos de producción reales, si no tienen manejado unos costos de producción llevados con el estándar que nos manda la norma, pues seguramente yo no voy a tener un costo de mentira y puede ser que por ahí tenga mi pérdida. Bueno, chicos, espero poderlos acompañar en otros videos sobre NIF. Cualquier inquietud que tengan, pues estoy ahí abierto para que me escriban o pueden hacerlo por plataforma o por correo electrónico. Entonces, que estén muy bien.